En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Señor de los milagros, te damos gracias, porque a una indiesita en los comienzos de nuestra historia latinoamericana, la hiciste instrumento de tus maravillas. Aquella mujer nos recordó que más importaba la libertad de un hombre que la posesión de una imagen. Suscita en nosotros el recuerdo de esta lección evangélica siempre que nos postremos ante ti, Señor de los milagros, para pedirte un favor o agradecerte un beneficio. Acrecienta nuestra fe en tu presencia, que se manifiesta de diversos modos. Ya te adoremos en la Eucaristía, ya te consideremos en tu Evangelio, o cuando nos postremos ante tu cruz, o te veamos en nuestros hermanos. Especialmente en los que sufren y en los que luchan por el logro de sus aspiraciones hacia una vida más digna del ser humano. Bendícenos, misericordioso a todos, e inspíranos deseos sinceros de una vida más cristiana y más entregada al servicio de nuestros hermanos. Amén. La prueba de fuego significó un gran crecimiento en la influencia de devotos ante la imagen del Señor de los milagros. En las crónicas del santuario se habla de un minero peruano que vino a Buga en 1622. Desde entonces, cada peregrino que se postra ante la imagen ve con sus ojos un crucifijo, pero con la fe más allá, hasta la presencia de Cristo resucitado, el que venció la muerte y sigue venciendo en nosotros toda clase de maldad. Ese Jesús victorioso es el que, como en su vida terrena, sigue atrayendo multitudes. Así se realiza lo que Él mismo había proclamado. Cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. La cruz, que antes era patíbulo infame, se convirtió en imán que atrae corazones sedientos de verdad. Porque Cristo, desde lo alto de la cruz, sigue convocando a todos los seres humanos para un encuentro de amistad. La cruz gloriosa del Señor de los milagros, que despide rayos de luz, es un claro signo de esta victoria de Jesucristo, que ha sido glorificado por el Padre Dios para la salvación del mundo. Ahora reconocemos como el cinturión romano. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Ahora sabemos que Él es el Verbo encarnado. La palabra definitiva de Dios. Y recordamos que Jesús había dicho, Cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces reconocerán que soy el que soy. Milagroso, buen Jesús, Sálvenos tu Santa Cruz, Bondadoso, buen Jesús, Eres vida, gozo y luz. Para salvar tus corderos, te llamaste buen pastor, Y con este inmenso amor, cruzaste nuestros senderos, Dios y hombre verdadero, nuestro guía y nuestra luz. Milagroso, buen Jesús, Sálvenos tu Santa Cruz, Bondadoso, buen Jesús, Eres vida, gozo y luz. El reino fue tu programa, La justicia y la hermandad, La paz y la caridad que un nuevo mundo proclama, Y que el corazón inflama, peregrino de Emaús. Milagroso, buen Jesús, Sálvenos tu Santa Cruz, Bondadoso, buen Jesús, Eres vida, gozo y luz. Admirable caridad de una indígena sencilla, Que te obliga, oh maravilla, a volver una vez más, Para mostrar tu bondad, amable y dulce Jesús. Milagroso, buen Jesús, Sálvenos tu Santa Cruz, Bondadoso, buen Jesús, Eres vida, gozo y luz. Tras la noche más oscura, Se hace el mundo luminoso, Porque el Cristo milagroso, Como un astro de luz pura, Sobre los pueblos fulgura, Desde el árbol de la cruz. Milagroso, buen Jesús, Sálvenos tu Santa Cruz, Bondadoso, buen Jesús, Eres vida, gozo y luz. Multiplica los portentos, Como en tu vida terrena, Cambias en gozo las penas, Y en gracia los sufrimientos, A los tristes das contento, Y pan a la multitud. Milagroso, buen Jesús, Sálvenos tu Santa Cruz, Sálvenos tu Santa Cruz, Volcadoso, buen Jesús, Eres vida, gozo y luz. Vamos haciendo camino, Entre gozos y dolor, Mira al pueblo en aflicción, Samaritano divino, Y que tu aceite y tu vino, Hagan fecunda la cruz. Milagroso, buen Jesús, Milagroso, buen Jesús, Sálvenos tu Santa Cruz, Bondadoso, buen Jesús, Eres vida, gozo y luz. Oh, profeta de la vida, Prigonero de la paz, Concédenos superar la violencia, Fraticida, Cambias Señor las heridas, Injusticia y rectitud. Milagroso, buen Jesús, Sálvenos tu Santa Cruz, Bondadoso, buen Jesús, Eres vida, gozo y luz. Consagración al Señor de los milagros. Señor de los milagros, Porque te amo, He venido a visitarte, Para alabarte, Para bendecirte, Para darte gracias, Por tantos favores, Como me has concedido. Señor de los milagros, Porque te amo, Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido, Y con los cuales he crucificado de nuevo en mi corazón. Yo te prometo comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los milagros, Porque te amo, Quiero verte presente en cada uno de mis hermanos. Señor de los milagros, Señor de los milagros, Porque te amo, He venido a suplicarte como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarme. Cúrame, Señor de la enfermedad del pecado, Y de las demás enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los milagros, Porque te amo, Porque te amo, Me consagra tu servicio con mi familia, Con mis seres queridos, Con mis trabajos, Problemas y alegrías. Señor de los milagros, Señor de los milagros, Porque te amo, Quiero vivir siempre contigo durante la vida, Para vivir siempre contigo en el cielo. Oh María, Madre del perpetuo socorro, Presenta tú misma esta consagración a tu divino Hijo. Amén. Que Dios nos bendiga, En el nombre del Padre, Y del Hijo, Y del Espíritu Santo. Amén. Amén.